Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no trae Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar 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 en 4K DJ Meka Ping pong, wreck this bitch En 4K Yo le voy a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no trae Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K DJ Meka Que le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Gracias por ver el video.